Hola amigos de Shana, hoy les voy a platicar sobre la Galaxy Tab S7 Fan Edition. Una tableta que tiene 12.4 pulgadas de tamaño y que además es bastante elegante, delgada y muy práctica y cómoda para trabajar. Incluye una plumilla para que estés dibujando, tomando notas, trabajando o por qué no utilizándola de esta manera para verte más pro. En los laterales vamos a tener el botón encendido y los botones de volumen. Desde el otro lado vamos a tener los contactos con los que vamos a poder conectar el teclado o alguna base en especial. La cámara frontal en la parte de enfrente y en la parte inferior el cable USB tipo C por el que se va a estar cargando nuestra tableta. Esta es la plumilla que tiene, incluye un cargador bastante sencillo y cable USB tipo C para que puedas cargarla rápidamente. Con un procesador Snapdragon 750G vamos a poder realizar una gran cantidad de tareas de vez en cuando. Si tú quieres jugar en ella, lo puedes hacer, aunque de este tamaño es ideal para que estés trabajando, tomando notas, realizando el home office de una manera práctica y desplazándote a donde tú quieras. En cuanto al tema de la batería y la carga, te voy a explicar rápidamente. Va a incluir un cargador dentro de su empaque, parece un cargador de carga normal. Si tú tienes el cargador de 45 watts de Samsung, lo vas a poder cargar de una manera súper rápida. Si no, con el cargador normal tal vez tarde un poco de tiempo y sea un poquito desesperante. Pero no te preocupes, es compatible con todos los cargadores de carga rápida de cualquier marca. Tú solo la conectas y así en cuestión de minutos está al 100% y lista para seguirla utilizando. También contiene una cámara de 8 megapíxeles en la trasera, 5 megapíxeles la cámara frontal. Son muy cómodas y muy prácticas y útiles para las videollamadas, para temas de oficina, a lo mejor capturar algún documento y registrarlo. Sin embargo, no es una cámara profesional, aunque sí realiza fotos bastante nítidas, con brillo, los blancos, los negros son muy muy bonitos. O sea, se nota la clara diferencia. Además, recordemos que Samsung es un experto en realizar pantallas. Por lo tanto, esto se va a ver claramente reflejado en la pantalla, que contiene un brillo bastante nítido en situaciones de mucha luz, en situaciones de poca luz. Igualmente incluye unos altavoces AKG, por lo que si tú vas a querer ver una película, disfrutarla, ya sea en tu automóvil, en tu camioneta, en tu habitación o simplemente hay algún video que quieras ver y compartir con los demás, no te tienes que preocupar por el audio. Sabemos que Samsung con esta alianza lo ha logrado y todos sus dispositivos contienen un audio bastante nítido y con el que los bajos escuchan bien, entendiendo que se trata de una tableta. Ahora hablemos de la duración de la batería. Si nosotros hacemos uso del 5G, nos va a durar de 5 a 6 horas. Si lo desactivamos, podemos llegar a tener una autonomía de hasta 12 horas con pocas actividades. Si estamos constantemente utilizando la pantalla o manteniendo la encendida, se puede reducir nuevamente hasta 5 horas. Todo depende del uso que le estemos dando y de la cantidad de aplicaciones que se estén ejecutando. Ahora, si nos encontramos en una zona sin señal, bueno, la batería nos va a durar añísimos. Añísimos, así llegamos a las 12 o 14 horas. Logré utilizarla durante todo un día entero en donde solo tomé algunas notas y todo el tiempo la traje conmigo para leer algunos documentos. Les quiero contar un gag que es súper divertido en esta tableta y es que cuando estamos usando la pluma, asemeja los sonidos del tipo de herramienta que estamos utilizando. Hasta incluso cuando borramos, suena como una goma de borrar. Esto es algo muy bonito y un detalle que se le agradece a Samsung, ya que en algunas ocasiones podemos llegar a extrañar el papel al utilizar solamente un papel digital. Y en esta ocasión no lo vamos a extrañar porque el sonido va a estar presente. Otro detalle que quiero resaltar es que el software de esta tableta es súper ágil, todo se siente bien, podemos tener muchas aplicaciones abiertas al mismo tiempo, no hay aplicaciones de más que encontremos más allá de las de Samsung, que es un clásico dentro de todos los dispositivos y que además la podemos usar como un smartphone. Si tú quieres una tableta que puedas usar en el home office, atender llamadas, WhatsApp y al mismo tiempo estar revisando documentos constantemente y enviándolos de una manera rápida y eficaz o todo el tiempo tienes que viajar por alguna actividad o quieres estar creando algunos bocetos, esta es una tableta ideal ya que su tamaño te permite realizar cualquier tipo de ilustración o de imagen rápidamente y al mismo tiempo transportarla ya que es muy muy ligera. Por otra parte, lo que les comentaba, puedes contestar llamadas, realizar WhatsApp, utilizar 5G y esto es una gran ventaja para las personas que se encuentran constantemente viajando. La vamos a encontrar en el mercado desde los $10,999 pesos hasta los $9,799 pesos, sobre todo ahorita aprovechando estas ofertas de fin de año, así que si tú quieres regalar algo que van a utilizar durante todo el año en el home office, la Galaxy Tab S7 Fan Edition es el regalo ideal. Mi nombre es María y yo me despido, muchas gracias por ver este video.